¡Mira! ¡Menea la sopa! Espérate meneando Mira, están tocando la puerta, llegó ya en el candelina Espérate ¡Mira! ¡Está de Puerto Rico! ¡De Puerto Rico! ¡Llegaste de Puerto Rico! ¡Vaya! ¿Cómo tú estás? Mira, la tengo cocinando a tu sister ahí ¡Diandate! ¡Llega buena hora! ¡Llega buena hora! ¡Hasta la gata está revuelta! Mira, te saluda Ya en teléfono, mira, estamos aquí, estamos bien boricua Mira, llegó ya en el, que voy a ver Que en Puerto Rico ya estamos haciendo una sopita bien, bien cabrosita ¡Con vianda! Con vianda y todo Te vamos por atrás ¡Mira! ¡Mmm! ¡Mira, mana! Conseguimos abacate de los buenos, mira ¡Ja, ja, boricua! ¡Puerto Rico! ¡Para que tú lo sepas! Y aquí está el bollo El bollo de palma ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí candelina Para que vean que nosotros estamos a fuego Con arroz blanco y todo, mira ¿Qué te lleva? ¡Arroz blanco! ¿Te da hambre? ¡Ja, ja, ja! Esa gente de MySpace ¿Quiere un poquito o de YouTube? ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! La gente de Tagge La gente de Tagge Esta gente lo cree con nosotros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, ¿y esto es para quién? Para la gente de mi gente ¡Ja, ja, 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 ja! Niame, niame Niame, niame Niame, yautía, sabrosón Ya tú sabes La clave Y no se olviden que Si es Goya ¡Tiene que ser bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo puedo escuchar? ¿Lo pagaste? ¡No! ¡No!